Encontramos la casa de Ben 10 Tía, ¿sabes qué es la casa de Ben 10? Vamos a abrir un algo que está en el regalo para verla ahora Buena idea, vamos a pedir la unitrix, vamos, vamos Ben 10 Ben 10 Ahí va, vamos, vamos ¿Te gustaría que grabáramos a Ben 10 cuando vayas a saludarnos? La bruja del tamarindo Prima, ¿sabes qué es el árbol de la bruja del tamarindo? ¿Qué, primo? ¿En serio? ¿Es real? Sí, 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 prima, vamos a verlo, vamos a verlo más cerca Prima, si decimos bruja, ven a mí La bruja aparece, ¿sabes? ¿Qué, primo? ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Tú crees que la leyenda de la bruja es real? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? Uy, sí, amiga, hay que ayudarla Vamos, vamos Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? La señora que come de la basura Otra vez me encontré la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hija Así que la señora tenía mucha hambre ¿Tú le regalarías un platito de comida a la señora? Encontramos la casa de Luigi Oye, prima, ¿sabes qué es la casa de Luigi? El amigo de Mario Bros ¿Qué, primo? No te lo puedo creer Sí, primo, vamos a verlo más de cerca Oye, prima, mira Mario entró a la casa de Luigi ¡Luigi! Mira, ahí salió, salió ¿Tú crees que Mario y Luigi son buenos amigos? Encontramos un cocodrilo ¡Mira ese cocodrilo! ¡Se lo comió ese chico! ¿Quieres ver lo que el cocodrilo le hizo a la chica? Esta chica iba hablando con su novio Y de pronto se dio cuenta que el duende la estaba llamando Y eso no era todo El duende le decía que quería su abrigo Así que la chica le dio mucho miedo y se lo sacó Comenta si quieres que grabe al duende en el momento que baje a ver el abrigo El duende tenía atrapado al niño y mira lo que sucedió Tía, el duende se está llevando a ese niño Así que el chico quería ayudar al niño para que el duende no se lo llevara Así que el chico fue corriendo al lugar y el niño desapareció con el duende ¿Tú crees que el duende se llevó al niño? ¡Mamá, ¿dónde estás? Así que la niña se encontraba muy triste y se acostó a llorar Pero de pronto iba pasando por este lugar y me le acerqué de donde la niña ¿Tú crees que debería llevarla a mi casa? ¡La puerta invisible! Tía, mira lo que le pasa a esa niña Así que ellos se sorprendieron Niña, ¿qué te pasa? Me quedo encerrada y no puedo salir, señora Así que la señora fue a ayudar a la niña pero no podía entrar ¿Tú crees que el duende puso esa puerta invisible? Nos encontrábamos muy asustadas porque decían que por este lugar se encontraba el enmascarado que se lleva a las mujeres Y de pronto pasó lo menos esperado El enmascarado salió y agarró a mi tía pero yo salí corriendo Me encontraba muy asustada pero mi deber era ayudar a mi tía así que fue al lugar donde estaba Pero al llegar al lugar no la encontré Comenta si crees que el enmascarado se llevó a mi tía Encontramos la casa de Scooby-Doo Hermatra, mira, ahí está la casa de Scooby-Doo Sí, hermanazo, y parece que así está porque sale ladrando Sí, sí, vamos a ir más cerca Hermatra, ahí está, vamos a atraparlo ¿Te gustaría conocer más de cerca a Scooby-Doo? Se le presentó al duende y mira lo que sucedió Abuelito, no ven Así que la señora se asustó bastante porque decía que el duende se llevaba a los niños ¿Tú crees que el duende está escondido detrás de esos árboles?